¡Queremos justicia para Celeste! Estamos aquí en Fiscalía Especializada de Feminicidios, exigiendo un debido proceso más que nada. Estamos sus familiares y amigos de ELSA. Hemos venido porque no estamos seguros que el proceso se esté llevando conforme debería de ser. Se nos había dicho que la orden de aprehensión ya estaba lista desde más o menos el día que se enterró a mi prima y sin embargo nosotros no tenemos esa certeza. Tampoco comprendemos por qué hasta el momento no se ha emitido públicamente la ficha de búsqueda de Carlos N. Hemos difundido la ficha que se hizo desde la familia. Obviamente es una ficha que no es de carácter oficial y siempre está ese cuestionamiento. Pero si lo busca la autoridad, ¿dónde está esa ficha de búsqueda? Ahí es también una forma de dejar sola a la familia. El no presentar cómo se debe esta información para que la sociedad también pueda apoyar y estar alerta porque esta persona que es una persona peligrosa. ¡Señor, señora! ¡Se matan a las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡Se matan a las mujeres en la cara de la gente! La familia rastreó la ubicación donde estaba esta persona desde el primer día que ocurrieron los hechos y nos preguntamos por qué no se detuvo en ese momento, por qué pareciera que se está dando tiempo para que él se escape y sea otro caso de impunidad donde fiscalía simplemente se lave las manos diciendo pues si es que no hay avances, es que no sabemos, es que los discursos comunes para este tipo de situaciones y pues justamente nosotros lo que queremos es que la fiscalía haga un trabajo adecuado, que la fiscalía no demore, no delate, no nos dé largas, no... En resumen, su trabajo. No queremos más, no queremos menos. Vamos a estar en esta y en otras acciones, pues solo queremos justicia para ella. ¡Justicia para Celeste! ¡Justicia para Celeste! ¡Justicia para Celeste!